Voy Lo que siento por ti, bella perla del mar, bella perla del mar Voy pa'l monte, monte adentro 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 Voy, monte adentro a llevar Este dulce cantar a mi tierra natal A mi tierra natal Y mis canciones dirán Lo que siento por ti, bella perla del mar, bella perla del mar Me voy pa'l monte, me voy pa'l monte Me voy pa'l monte, me voy pa'l monte Me voy pa'l monte, a Puerto Rico brilló Me voy pa'l monte, que yo me voy a gozar Me voy pa'l monte, a mi madre Doña Gela Me voy pa'l monte, que yo le voy a cantar Me voy pa'l monte, que yo le canto desde Nueva York Me voy pa'l monte, para que goce mejor Me voy pa'l monte, rico, rico, rico somos Me voy pa'l monte, para que lo goce Bruno Me voy pa'l monte, y alegre Me voy pa'l monte, que el Ibarito va Me voy pa'l monte, cantando así, diciendo así por el camino Me voy pa'l monte, que yo me voy, yo me voy Me voy pa'l monte, yo me voy pa'l monte Me voy pa'l monte, que yo le canto desde Nueva York Me voy pa'l monte, que yo le canto desde Nueva York Música Moncura estaba parado en la puerta de un convento Se le veía colgando la puerta del instrumento Mi montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo Mi montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo Un zapatero en Sevilla recortaba sus tacones Se le corrió la chaveta y se cortó los botones Mi montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo Mi montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo Iban a ver su barquito con la señora domingo Y se le para la nave en la costa de Mandinga Mi montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo Mi montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo Conversa, linito Que rico Vamos a gozar, mantinga 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 Si montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo Si montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo La hija del viejo cobal Cantaba con disimulo Mejor que la den por boba Y que no la den por viva Mi montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo Mi montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo Una vieja se murió en un cuarto muy oscuro Y de velas le pusieron, cuatro platanos maduro Mi montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo Mi montura está en algo, óyelo bien, mi montura está en algo ¡Llévatelo! 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 Rico bosan Bique Rico bosan Bique Rico bosan Bique Rico bosan Bique ¡Gracias! 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 Yo soy cimarrón Te monté adentro Yo soy cimarrón Yo soy cimarrón Te monté adentro Yo soy cimarrón Si el mundo se quiere enterar Cómo nació el Mugalu Si el mundo se quiere enterar, como nació el bugalú, del sabroso somos tú no, la huaracha y el huahuancó. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Me gusta bailar bugalú, una bomba y un merengue, me gusta bailar una cumbia y el árabe tapandío. Pero lo que más me gusta es el rico, somos tú no. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Yo soy cimarrón, me monte adentro, yo soy cimarrón. Gracias por ver el video.